Muy bien, soy Youtube y me ha gustado un nuevo video de Psicaos 2. Continuamos la aventura de guerra y vamos a ver qué tal lo que nos espera. Vamos a la clase. A ver si está la profe. Oh, aquí no hay nadie. Teníamos que ir a la máquina, ¿no? ¿Estaba aquí? Sí, porque tengo a tope. Vale, soy un puesto combinado de cartas y núcleos, desafíos, obra pines para dejar tus poderes psíquicos. Cambiar el color. Uy, esto es mucha cosa, ¿eh? Me escapa el conocimiento esto. No, no. No, no. No, 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 no. Nuestra idea. ¡Vamos! Hacemos un marcador de desafío de la izquierda y a la derecha de la izquierda. Hacemos 8 cartas. Hacemos un marcador de desafío de la izquierda y a la derecha de la izquierda. Y a la derecha de la izquierda. Tienes que recordar que las usen, ¿vale? ¡Ah! ¡Como, como, como! ¡Si tengo! No puedo subir más. A ver si me salía que sí, ¿no? Cominar. A ver, un ojo de esos y 7 cartas, ¿no? De una atacada. Bueno. ¿Veo? ¿Veo? ¿Cómo se cambiaba el ataque? Eh... Una llave, eh? Queda la caja de provisiones. ¿Veo? 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 ¿Están abiertos si me puse a Sasha 9? ¿No se ve abierto? ¡Veo! ¡Veo! ¿No se ve abierta? ¡Veo! 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 ¿Veo? ¿Veo? No se ve abierta. ¡Veo! 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 ¿Veo! ¿Un jardín de jardín? ¿Un jardín de jardín psíquico? ¡Explendente! No se ve abierta. ¡Viva! ¿Qué hace ahí? No se va a hacer nada. ¡Viva! 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 por aquí nos tengo que dar una vuelta este es el perro eso es por la turbina la historia sigue en autos esto es agentes señor no 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 quiero hablar con sasha pero primero tengo que mostrarle a lily lo que he encontrado porque voy a encontrar conmigo después de mostrarle a lily lo que he encontrado la verdad no se ha escuchado de lily es verdad cierto es donde esta lily donde esta lily ahi esta habla con lily en el despacho de truman centro nervioso la 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 Ok ¿Es esto sobre lo que se ha pasado en mente de Hollis? Sí No puedo explicar Van a ver mi cabeza No puedo explicar No puedo explicar ¿Te recuerdas este lugar, Rasputin? Es... El colectivo inconsciente La parte compartida de todos los psicos Pensaba que esto sería un buen lugar para hablar de lo increíble acceso que los psicos tenemos Y la confianza que tiene con él I sé Yo realmente me lo he hecho Pensaba que pudiera resolverlo Pensaba que pudiera manipular otra persona No puedo explicar No puedo explicar ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si necesito alguna cosa, hago un coleccionable, entro ahí, las aves volatiles me lo logro. Doctor Yang, supongo, ha solicitado el inconsciente colectivo, las aves volatiles sirven para romper la conexión astral, que te une a un mundo mental y volver a la realidad, para abandonar el inconsciente colectivo, abre el menú de pausa y selecciona salir del cerebro. Vale, eso es por si quiero volver, por ejemplo, al Lopoto y todo eso, pues, es la forma. Está bien, está bien. Cerro de Olis, no. No, quiero irme. Vale, supongo que será, salir del cerebro, eso, así. Vale, los coleccionables, los objetos, los 100, ciento y pico de esos. Luego cojo, los recojo y me tiro. Está bien. Vamos a ver si vemos a Lily. No me preocupes. Voy a intentar ir a Truman's office y hablarle a Lily sobre ello. Vale, becario júnior. ¿Qué estoy faltando? Parece que es hora de quitar. Sí, no es el Lopoto ese. ¡Pum, pum, 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 pum! Espera un segundo. ¿Tienes algún indicio, Sasha? Sí, de él. ¿Yo? Ayúdame a encontrar las respuestas que necesito. Oh, entonces es todo mi culpa. ¿Tienes algún indicio? No, eso es lo frustrante. ¿Cómo puede que alguien en los Psychonauts haga esto? ¿Y cómo puede que lo mantenga un secreto? ¿De solito no lo veis? No tiene motivación. Oh, hola, padre. Es que Maligula. Es que Maligula. Maligula. Ella está muerta, Rasputin. Ford Cruller se aseguró de eso. Nada de que te preocupes. Al menos lo hicimos de la Rombus de Ruin. No, no quiero entrar a otra vez. ¿Por qué crees que no se cooperará? Se parece que tiene un gran cambio de corazón en la Rombus. Alguien lo ha condicionado, hipnóticamente, para ser no capaz de decirnos, incluso si lo quiera. ¿Pero quién? Vamos a volver a su mente. Puedes usar el cerebro de la Ruin para volver a su mente, pero no creo que encontrarás algo que no encontré la primera vez. Voy a dejar de volver a la interrogación. Lo siento, no puedo ayudar. Te has hecho mucho, Rasputin. Gracias. Vale. Bueno, esto ha sido divertido, pero está tarde. Estás seguro, probablemente. Ahí está, Lily. ¿Está un momento malo, Mia? Ay, Mia. ¿Tú tienes tiempo en mi vida? ¿Tú tienes maligula en su despacho? ¿Tú tienes maligula? ¿Tú estás preocupada por maligula? Bueno, ella murió en la botella de Grulovia, pero a veces la idea de alguien es más peligrosa que la persona misma. Su seguidores son lo que me preocupan. Cuando alguien se dedica su vida a una memoria, ellos son capaces de cualquier cosa. ¿Estás meditando? En un modo. Estoy en contacto a detectar ripples en la network de psiquiátricas alrededor del mundo. ¿Qué estás haciendo eso? Estoy tratando a encontrar elusional activity alrededor del mundo y report it a Agent Forsythe en el nervio centro. ¿Ripples? Un nombre como Maligula trae un bagaje enorme emocional para muchas personas. Es como una gran piedra desplazada en un ponte. Ripples se desplazan y se desplazan de los otros. Si sabes cómo leer los patrines, te pueden llevar a la fuente. ¿Puedo preguntarte sobre los 6 psíquicos? Claro que te lo preguntes. ¿Tú tienes información en esta? ¿Tú no lo digo? ¿Tú tienes que ver? ¿Tú tienes que ver? Oh, sí. Besides Ford, you know, there's Otto Mentalis out in his workshop still tinkering with his gadgets. Sasha is his number one customer. Dogenbull's grandfather, Compton, is here as well, but he... he keeps to himself. The other survivors have gone their own ways, unfortunately. Uh-huh. What happened to... Helmet Fullbear? Oh, that poor soul was lost in the Battle of Grulovia. I wish I could have met him. He seemed to have such a love of life and color. Did you ever meet Cassiopeia? No, but I read her book, Mind Swarm. Very inspiring. I'm actually using some of her multitasking techniques right now, talking to you while I work. Did you ever work with Lily's great-uncle, Bob Zanotto? Oh, yes. Poor Bob. He lost so much in the battle. It really took a toll on him. I know it was very difficult for Truman to let him go, but it was getting dangerous. Oh, what that poor family has endured. Well, enough about those guys. Yes. Let's talk about us. What do you think about those casino papers, Mia? Well, they were very disturbing, I'll say that. Dripping with resentment and a fishy smell. That's the caviar. Have you talked to Sasha lately? Sasha and I are always talking. Oh, he says hello. Is it pronounced Mia or Mila? Well, it's short for Camila, you know, but when I first started here, Sasha mispronounced it and I thought it was so cute. I didn't have the heart to correct him and now I kind of like it, darling. Are you worried about Truman? To be honest, I've never seen him like this before, but he's very tough and he has his fearless daughter in there now taking care of him. Great job on the casino mission, dustpan. Not so bad yourself, Ed Beater. Ah, well, you know. Now I know you would never tinker with my mind like that, darling, because I would levitate you to the moon. Understood. Well, I'll stop bothering you now. Never a bother, darling. Ciao. Ciao, ciao. Vamos a poner una cartita que luego nos va a hacer falta para subir de nivel. Uy, que me he quedado. Pues, diez cartitas. ¿Tienes algo más aquí, Milla? Una llavecita. Vale, cuatro de seis de la caja de provisiones. ¿Dónde está el despacho de Truman? ¿Qué? Scanning, access, granted. Voy a acercarme a ella Ay, el agua Aquí está No, Raz, I can't figure out what's wrong These plants are supposed to feed off his psychic energy And help me figure out what's going on But they keep dying I think his silerium poisoning must be worse than we thought Listen, Lily I have to talk to you about something I found on the casino mission Have you been contacted by any strangers Or even someone you know acting funny Trying to To turn me into a spy and help kidnap my dad Is that what you're implying? No But I wanted to warn you People are going to ask Look, I know I talk smack about the psychonauts And say they aren't what they used to be And I know I'm a terrible daughter And a disappointment to my father Okay? But But Oh, never mind Lily, hang on Rasputin Truman You're awake Hang on, let me tell the others No Rasputin, no one must know There's a spy among us We don't know who to trust But If the wrong person hears what I'm about to tell you People could die But Lily We must keep this information from her To protect her Truman I don't understand Who kidnapped you? I only saw That psycho in the shower cap But Lobato must have had help We think it's the delusionists And they're even trying to bring back Malegula It's true That's what I was working on When I was taken They can't really bring her back though, right? Sasha says it's impossible It wouldn't be the first time The Psychonauts underestimated Malegula's power Listen, Rasputin Malegula is coming back It is coming And we Only have one hope There's one person who knows how to fight her You need to bring him here Bring back Ford Cruller Can you do that for me, Raz? Can you bring back Agent Cruller And find out what he knows? Rasputin This Is a mission about the fate Of the world And I have no one else I can trust You Must bring Ford here Can you do that? Yes If I can find some bacon I'm Going to ignore That last part Because it makes no sense to me But I'm trusting You know what you're doing And I'm trusting That you'll tell No one No one Rasputin The fate Of the free-thinking world Is in your hands Okay, Grandhead Zanato You can trust me I'll get Ford Good boy Go now We're running out of time We're running out of time N Но Wolverine el desfecho de Truman centrones Vale Encuentra a bacon Para convocar Ford Kibber La llave estaba ¡Pisor! La llave estaba nerviosa ¿No puedo subir? Ojalá vasija Vasija, vasija Gracias Hay buenas pistas aquí Y al agua, que se me ha olvidado Acá se ha cortado, ¿no? ¿Dónde te voy a buscar ese? Encuentra Bacon En el rombo de la ruina Necesito otra tira para convocar a Folklor En la cafetería, seguro que tiene Oh, I see Bueno, bueno Eso puede ser bastante conveniente Pero yo creo que tengo un secreto Hey, ¿de la entrega de bacon? Sí, y ya está listo, sorry ¿Qué? ¿No tienes un piece de bacon? Bueno, solo el que estaba salvando para mis perros Ok, you can have it It fell on the floor anyway I don't mind Gross Ok, I'm closing up shop Enjoy your dirty bacon, kid Well, here goes nothing I'm not sure if you're still a psychic stowaway inside my head, Ford But if you are Oh, is that honey pepper boar bacon? I haven't had that since my days back at headquarters? Rasputin, what are you doing back here? I'm not supposed to be here Oh, but I do miss the old honey pepper We need you here, Agent Cruller Grandhead Zanotto asked for you himself Hmm, what's that? Oh, you found Truman Oh, good, good, good job there, Rasputin Yes, and he says you're the only one who can help you Oh, that means no problem Maligula Yes, someone's trying to bring her back to life And there's a mole in the Psychonauts And we have a ton of work to do Yes, work to do Shoes to clean, hair to cut, mail of the sort Now, if you don't mind, Agent Cruller I'm just going to take a quick peek under the hood To see what we're dealing with here Oh, sure, kid Knock yourself out No, fine, bro Interesting The campfire at Whispering Rock I remember this guy He always seemed to be missing something up top to me Aha Here's the top to that stump and a little torch Okay, what's the goal here? Why don't you jump to his head? So Why don't you jump to his head? I went to the top and it was him so How long am I going to go? What's it? Oh 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 ¡Suscríbete! 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 No estoy haciendo mi vida. Vamos. Lucretia Mux. Los malos con ellos. Una de ellas. Creo que eso sería el Psychic 7. Pero todavía. Debería haber sido importante. O Ford no lo haría. Qué guapo. Uy, qué chulo. Es de Otto Mentalis. Cruller. Creo que es hora de agregar un tercer Psychic a nuestro equipo de investigación. Su nombre es Lucretia Mux. Ella está esperando salir de Golovia. Cuando su esposa fue justa matado en la guerra. Sé que tienes preocupaciones sobre la minería hidráulica, Ford. Pero con Lucretia... ...hidrokinesis. Podemos limpiar el Citanium de estas caves en no tiempo. A... Te vas en el cuerpo del otro. Uh, esto es peor de lo que pensé. Well, I seem to remember that the inside of your mind wasn't so neat and tidy either. Agent Cruller, I'm here to help. I want to unshatter your mind. Ah, don't bother. I've tried for years. Whoever dropped the kabloo on this mind really didn't want to put back together again. And to tell you the truth, there were some parts of this old brain that weren't doing me much good anyway. Who needs to think about the past all the time, eh? Some memories are best left alone. Now let's get out of here before that bacon gets cold. But Ford! Now I'm not saying it will be easy, but let's just go see Truman, and I'm sure he'll... Agent Cruller? Ford? Oh, man. I need to find him before I report back to Truman. What was that work he said he had to do? Something about... Feltar el pelo de zapatos. A la bloquería abierta ya. A pelo. Wow, he puesto bolos también, ¿no? Sorry, arrejamos el día. I can wait. Es decir, arrejamos el que has hecho. Pero, unless we get a cancelation, we got ganas de ganas. Esa es un Agent Cruller ubicado, necesito encontrar los otros dos antes de regrupar con los Agents Zanotto Papatos Otra pregunta es por el empleado de la bolera Estaba de aislamiento, ¿dónde está eso? ¡Hm! ¡Hola, Sasha! ¿Rasputin? Te voy a volver a la interrogación. Lo siento, no puedo ayudar. Te has hecho mucho, Rasputin. ¡Gracias! No me parece ver mi teléfono mientras estás ahí, supongo. Vamos a ver. Las tres versiones de Ford. Correo, limpiar zapatos y cortar pelas por el correo. Just lead a police snorkeling con el demonio de la Ahí está. Nick. Ahí está, Nick. Ahora, quedarte de esas. Hey, Nick, eres el equipo de senior, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme a entrar en la sala de abuelo? Necesito hablar con Agent Cruller. ¡Flat rate! Mira, Nick, tengo una idea wilde. Conocí conmigo. Si te daré un cerebro de igual o mayor valor a tu propio, entonces te ayudaré a entrar en la sala de abuelo. Además, supongo que el cerebro de cerebro te mantiene segura de toda esta máquina. ¡Faz, class! Voy a tomar eso como sí. Ahora, ¿dónde puedo encontrar un cerebro? Esa es la final de acuerdo. Time para desgriever Trumi. Creo que necesito su ayuda. Sí, es muy fácil. ¿Esto es el viejo de la web? ¿Esto es el viejo? Sí, pero ¿el ejemplo? ¿Estás conmigo. ¿Esto es el viejo de la red? ¡Nos! ¡No! No sé. ¿Verdad que he ayudó? ¿Rasputin? Te voy a dejar de volver a la interrogación. Lo siento que no puedo... Has hecho mucho, Rasputin. Gracias. Te he cagado con los nombres, eh? No me voy a hacer nada. Ya lo vais. Eh... ¿Pero tú más? Te he cagado ahora mismo, eh? No. 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 Vaspe. Forsythe, Forsythe. Esto puede ser ahora el otro. Ahora no me acuerdo. Ante Forsythe quería disculparme el zweiten brazón. ¿Qué pasa? Unplanned vacation. My security was way too open, especially with a mole in the organization. Permission requested to go outside. Permission denied. We are under lockdown until we get a handle on this mole situation. Any leads on the mole? Here's something. Did you know that Maligula was from the nation of... Grulovia? Hmm. Isn't that the same country that your family, the Aquatos, come from? Yes, but... Oh, don't worry. Many families fled Grulovia during the war and after. It's just... interesting is all. Sorry to bother you. I know you're busy. I always have time for my interns, Aquato. Now get out of my sight. Wait. Is this a lie? I'm putting in a lunch or so. If you guys want to get into all that. Right there. Let's just ask him. Oh, fish! Hey, since my mentor is still out of commission... Back off, Raz. This one's mine. Now then, where were we? Hi, kid. Boink! Phew! Psy cards piling up. Turn them into Psy Challenge markers with a Psy Core from the Automatic. Ok. A ver. Es que me estoy situando. Vale. Psi... A ver. Ponle al abuelo de la Lily. El padre de la Lily. Psi... Que cacao! The water. Pam, pam, pam. Pam. ¡Bam! 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 ¡Eso! 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 ¡Está muerto! need to do some stuff outside the base hmm put your head near this brain thing i should be able to there full access that should let you search the whole place inside and out okay i'll try to get forward and bring him back here no raz you're going to find ford crawler and you're going to fix him you're going to make ford crawler whole again this is just another mind in torment raz it needs a psycho not to fix it and i believe in you i know you're ready for this yes sir agent zanato i won't let you down i'll put ford back together again god speed side of the truck van forex that's a choa nico si truman te pide que lo recompongas cada aspecto de force representado un desafío único puedes encargarte de ellos con el orden que quieras consulta al manual para más detalles gracias a la autorización de seguridad de truman ahora tienes acceso a todos a todos explorarás el peluquero entero ya podemos rasputin delgado por favor report to the client desk you have a visitor what me están buscando rasputin avocado you have multiple visitors waiting for you in the reception area someone is here to see oh no it couldn't be ¿Nuestras recepciones aquí, no las recepciones? Ah, van las recepciones abajo. ¡Nieh! Cabecilla sanoto. Padre? Fasputin, mi kiuș pestana! Dime, cúști. ¿Llog了? ¿Nos All the Showedat? Ah, sí. Sí, nos rescindimos Truman desde los fallesía. Entonces, ¿por qué? Guillermo... Es verdad, mi targets! Está登録, ¿ infrastgresar estás para ir esto? Vaders, ¿ Mitchell? ¿Qué? Bueno, estamos aquí para apoyar a ti, hijo. ¿Por qué? Claro. Tú realmente abriste mis ojos sobre todo lo que es psíquico, hijo. Yo estaba actuando como un tío, lo sé ahora. Pero tu madre... Yo sabía que ella necesitaría más convencimiento. Ella no, después de todo, como nosotros. Psíquicos, quiero decir. No tienes que decir eso aquí. So, I thought if she saw where you were working and met all your new friends... Mi mamá está aquí. Son, toda la familia está aquí. Oh, no. My little booty. Have you been practicing your acrobatics? He's definitely let his muscle tone suffer. Hey, hey, hey! I think he's put on a little weight. Hey, boy. He's not as flexible as I'd prefer. Pull harder. Just what is going on out here? Rasputin, stop goofing around and explain yourself. Who are these people? We are the Aguatos. The town. Traveling thrill-givers and practitioners of the acrobatic arts. Great. Well, this is a highly restricted area. The campgrounds are over the hill. Now, if you wouldn't mind hauling that wreck off our landing pad. What did you say? If it's too much trouble to haul it, I could always burn it for you. Please, excuse us. We are Rasputin's family. We've come here to support him, not get in the way. We'll move our caravan to the campgrounds. Aw, I want to play in the jet. Maybe your brother can give us a tour later. Whenever he's ready, he knows where to find us. Bye, Pooter. That was the greatest thing I've ever seen in my entire life. Oh my God. I don't have anything closer to that one. I don't know. Pero tendría que ir a A la peluquería A la peluquería A la peluquería Be a rank riser, not card miser Combine your psi cards with a psi core From the automatic Card! Excuse me, Ford? Sorry, with a client right now Obviously Think you'll be done with that haircut soon? Please, you can't rush an artist I see a big missing chunk on this side What's that? Not to fear, only temporary All part of the process Would you mind if I jumped into your mind for a second? Just to even out some split ends If it'll keep you quiet Then go right ahead See you next time Come on Come on Come on No lo había invadida, la desesperada petición de auxilio de Gaxiodor. 1.43 I'm here to recover a piece of Ford's mind, and something tells me it's up in that lighthouse. No me, no me ha habilitado el... Ok, ya está, ya está, ya está. ¿Qué? Que no llego, ¿eh? Mirad, aquí hay... y disparó ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué justito! ¿Eh? No hacía falta ¡Hostia! Se aparece el peño ¡Uy! ¡Ah! ¿Ese qué? ¡Ah! ¡Ese es de mierda! ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Para aquí no es! Vale 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 ¡Garson! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Vamos! 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 ¡No puedo matar a la... ¡Vamos a matar! ¡Vamos! 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 Ahora no tengo sitio para hacer el... Ah, por ahí puedo ir. Cuchilla Spalik, la cuchilla más apilada, la que no se siente. No. Oh, un susto. Ah, ahí vengo. Un susto. Itcholo... ¡No! ¡Arme! ¡Arme! ¡Ah! Es imposible que haga eso. ¡Pues solo un visita! ¿Qué han hecho de Asbestos? ¿Qué? ¡zeitig desagradece! Pasos. el camino yo creo que es ese es para coleccionarlas ahí llegó y y y y y y nos esquivan eh quema de vi una etiqueta hay cosas por todos los lados Krulubia cambió el curso la nueva ministra de guerra defa una oleada de victorias vamos me de cerebro ¿sabías que estamos en guerra? no dejes que tu cabellera pierda la batalla facilita tus viejos fluida la glos con hidrocida a veces paso de los objetos y tuve la vida a ver ajo a 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 Tienes problemas. ¿No paran de salir? Se han cambiado. Es un asegurador de estos. Se no afecta el juego. El copyright. Tengo piruletas. Tengo controlado. Toma, copy. Tengo 30 y 43. No vamos mal. Me he dejado algunos. En la primera pasada me he dejado un 75%. Me he dejado un 25%. Hay bugs que están muy escondidos. Aquí tiene que haber alguna cosa. El bote este. El hidrocida. No es agua. Es hidrocida. Es lo que nos han dicho antes. Es el que mataron. No tiene que dar mucho porque si tengo 34 y 43 estamos cerca del final de aquí. Tengo la etiqueta. 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 Esa rampa de pelos. Tía. Qué bueno. Hay objetos, tío. No me hagas esto. Quédate aquí, quédate aquí. Pensé que me iba a quitar solo vida. Que me está muy jodido esta mierda. Vamos a hacer la bola. Esta mierda está muy complicada. Esta mierda está muy complicada. Dios. Vale, esto da vueltas. Da vueltas. Da vueltas. Parezco un tonto. ¿Vale? Vale, vale. Mirando a la cabeza. Un minuto. ¿No eres Lucy? Ya, pero ahí. No puedo hacer nada. Creo que tengo que escondirse así. Está muy peligroso. Está muy peligroso. Nada. Bestia. Ah, en la cabeza ya. La lengua. No. 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 que necesitan la luz de la luz de la luz de la luz. A veces es difícil de recuperarse en la luz de la luz de la luz. Oh, sorry Ford, I dozed off there for a sec. Ford? Huh, I guess he finished up. Well, if you see Ford telling me he did a great job, I feel like a completely different person. Got one piece of Ford's mind connected. Now for the attitude. I hope I'm doing the right thing, but Agent Zanotto is right. Ah, that supply chest is full of Citanium, but my side pouch isn't big enough to hold it. I should get a bigger pouch at the automatic. The Citanium here must be stronger than the stuff that can. These animals are powerful. Well, we're going to leave here in this chapter and in the next we're going to help Ford to recover that he is the same, to recover his brain and so help us in the adventure. I hope you liked this video. If you like, subscribe to the channel for more. We'll see you in the next one. Pronto.